En el corazón de Mixquiawala, la vida y la muerte se entrelazan en una celebración llena de color y tradición. Las flores de muerto iluminan nuestro camino, recordándonos a aquellos que han partido, pero que siempre estarán en nuestros corazones. Bajo estos arcos, cada flor cuenta una historia, historias de amor, de vida y de aquellos que han partido. En este lugar sagrado, la historia de nuestros ancestros nos conecta con nuestras raíces. Aquí la memoria vive y respira. En el panteón, honramos a quienes nos han dejado. Con cada ofrenda, mantenemos viva su memoria. Aquí, donde la tierra y el cielo se encuentran, honramos a nuestros seres queridos. La catrina, símbolo de nuestra cultura, nos recuerda que la muerte es solo una parte del ciclo de la vida. Cada paso que damos es un homenaje a nuestras tradiciones, a la herencia que compartimos con orgullo. Este día de muertos, ven a Mxquehuala y celebra con nosotros la vida, la muerte y la memoria. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!